Hola hola, el día de hoy se me antojó un fijo atole de avena con chocolate bolita y pues me puse a prepararme ya que está el día como fresquecito y pues se antoja algo calientito queda muy muy sabroso de sabor, bueno queda delicioso vamos a poner en una ollita dos tazas, dos tazas y media de leche vamos a ponerla a fuego bajito a calentar y vamos a agregarle cuatro cucharadas de olfueles de avena vamos a ponerle también la mitad de una tableta de chocolate abuelita y vamos a dejar que se caliente un poquito hasta que veamos que está así como desbaratada y vamos a mezclar vamos a retirar del fuego y vamos a llevarla al vaso de la licuadora si, al vaso de la licuadora vamos a mezclar muy bien, a moler muy bien para que las hojuelas de avena y el chocolate queden bien moliditas una vez molida vamos a regresarla a la cazuelita donde la estábamos cocinando y la vamos a regresar al fuego, fuego bajito hasta que hierva para que las hojuelas terminen de cocerse y listo, una vez servido nuestro atole ya está listo para servirse yo voy a acompañar con un pan con cajeta y eso es todo, queda deli, deli, deli y aquí me di cuenta que la tapadera de mi cajeta tiene cara de sonrisa bueno, espero que les guste bye y listo, queda deli, 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 deli diema y listo, queda deli y listo hasta aquí